Fabricaciones y reparaciones plásticas de Marcelo Leiva, estancal de 19 al 54 Si usted tiene la lancha, que ya hay que hacer algunos retoques, fabricaciones plásticas de Marcelo Leiva se lo soluciona La lancha, la moto, si tuvo algún toquecito, hacen pintura y quedan como nueva Se soluciona todo lo que tiene que ver con el plástico, así que fabricaciones y reparaciones plásticas Calle 19 al 54 en el teléfono 480 865 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, Saki! ¡Dale, Saki! ¡Dale, Saki! ¡Dale! ¡Dale, Saki! ¡Dale, Saki!